Tú has mencionado, Y con esto empiezo el turno de preguntas. Has mencionado algo que dijo en la jornada de automatización de Javier García Cerrada, que hay que dedicar tiempo necesario cuando uno se plantea una cuestión de estas. La pregunta que te hago es si todo el mundo tiene claro que tiene que dedicarle ese tiempo o la gente le llama la atención o se sorprende de que haya que dedicar un tiempo especialmente inmediato. Intenso hasta esa fase, a esa primera fase. Pues sinceramente, normalmente los clientes se sorprenden de tener que dedicarle ese tiempo. Los clientes cuando se plantean ese tipo de cosas es Oye, que quiero, te des una vuelta, que quiero montar el Pick2Boys. Bueno, pero el Pick2Boys, pero ¿por qué el Pick2Boys? No, no, porque lo he visto en una feria, me lo ha enseñado fulanito y lo quiere montar. Bueno, pero no sé si es realmente lo que necesita, sí, no. Y en función de qué. Y entonces ya le empiezas a hacer, yo a veces lo digo, que a veces no es más importante que las respuestas es hacerse las preguntas adecuadas. Y a veces nosotros, a veces lo que les hacemos, yo no le voy a decir a los clientes cuál va a ser su crecimiento o su evolución en el futuro. Pero sí le voy a decir qué preguntas son las que tiene que hacerse para que esa solución al final, digamos, vaya alineado con toda su estrategia y todo su negocio. Y el dedicarle ese tiempo, pues a veces los clientes normalmente cuando se quieren hacer una cosa de estas es porque muchas veces están ahogados ya. Y ese es a veces el problema. El problema a veces es que ya estoy ahogado y tengo que hacer algo. No, es que necesito, pues no, hay que echarle seis semanas o dos meses, pero ¿qué dices? Pero sí que tengo que hacerlo ya. Bueno, pero a veces, digamos, el correr está peleado con lo óptimo, ¿no? Entonces, digamos que por lo general sorprende el tener que... Me parece que Javier García Cerrada hablaba de que en esta parte se dedicaba el 80% del tiempo, que yo recuerdo, y había un potencial de ahorro del 20%. Y digamos que luego el otro 20% del tiempo era, él decía, donde la instalación se pelea. Digamos, donde TGVW, en este caso, su empresa, pues competía con otros proveedores y al final se lo adjudicaban. Entonces, fijaros, estamos hablando del 80% del tiempo es diseñar la solución y el 20% es ya, bueno, pues que los proveedores la pelean. Como he dicho antes, eso de los tiempos varía un poco en función de los clientes, de la complejidad, pero el realmente dedicarle el tiempo, yo intento insistir, y es el mensaje un poco que quiero transmitir, que merece la pena dedicarle ese tiempo, porque es muy importante no equivocarse. Javier Sestelo lo comentaba en su presentación al principio, que muchas veces empezaban con instalaciones, de que me llaman, porque me hagas una auditoría, porque la instalación no da, porque claro, esto me lo hicieron para las medias y no lo hicieron para los picos, porque esto lo hicieron con la situación de que solo trabajando con dos almacenes en vez de con tres y tengo un cuello de botella aquí, pues dedícale tiempo, sinceramente, dedícale un poquito de tiempo, porque sinceramente luego es un tiempo que vas a ganar en coste y en salud, sinceramente. Luego en los proyectos se sufre mucho, se sufre mucho, y no voy a decir yo con esto, luego no haya problemas en la investigación de los proyectos, porque lo sabrá, pero por si, pues vamos, con seguridad se minimizan. Bueno, tu pregunta es, la respuesta es que en general cuesta, a los clientes les cuesta el dedicarle ese tiempo, y siempre ese tiempo tiene que ser el mínimo posible, y a veces el mínimo posible, pues es complicado. Yo voy a seguir haciendo preguntas, pero las suyas siempre son más importantes, o sea que me pueden interrumpir en cualquier momento levantando la mano. Bueno, Javier, una pregunta que he apuntado antes cuando has hecho la exposición. ¿En qué momento, en vuestra experiencia, aproximadamente, o si hay un ratio, en qué momento se descubre ese gap que hay entre lo que debe hacer la instalación y lo que no hace, y la empresa se puede plantear el tener una herramienta como la que has descrito. Muy pronto, cuando la instalación está funcionando, depende de una circunstancia concreta, cuando lleva mucho tiempo funcionando, yo, a ver si me escucháis, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho todos mis compañeros, y desde luego esto, yo os digo, tiene que estar en la fase de diseño, o sea, no te puedes plantear después de que has hecho un proyecto, has hecho una ingeniería, has hecho una integración, estás en el arranque, haces una estabilización de todo este proyecto, porque, a ver, lo que él está contando es sin ponerte a montarlo, está diciendo, luego hay que montar todo esto y que funcione, y estamos hablando de meses, y luego estamos hablando de estabilizarlo, y estabilizarlo seguían siendo meses. Aquí hay gente de Cofares, pues seguramente podría contarnos su experiencia de lo que es su plataforma de Guadalajara, y cuánto ha sido el parto de que eso, no lo van a contar, pero cuánto ha sido el parto de que eso se estabilice y funcione, y es así, y lo sé porque yo he estado trabajando para Cofares un año, conozco gente de Cofares, y entonces sé cómo funciona todo esto. Claro, yo digo, está hablando de salud, estamos hablando de meses, la gente que lo sufre es quien arranca esto y quien lo mantiene y lo tiene que estabilizar, y el problema de no hacerlo bien y no haber hecho un buen diseño de todo tipo, y no tener herramientas que te ayuden a controlar y a medir y a gestionar para mejorar, pues es un problema. Entonces, claro, te resulta que vas ciego, has hecho rápido porque vale dinero, no has trabajado lo suficientemente en diseñar bien, no te dotas de herramientas que te ayudan a medir, a controlar, a gestionar para tomar decisiones y poder mejorar, que es dinero, pero resulta que luego el dinero lo pierdes en perder clientes y lo pierdes en echar horas extras, en quemar a la gente y en realmente no poder dar un servicio y una rentabilidad, una inversión que estamos hablando de millones de euros. O sea, montar un almacén automatizado no es solamente lo que es la compra o la construcción del almacén, ni todos estos equipos que se van integrando, estamos hablando de que tienes mucha gente trabajando, o sea, estamos hablando de proyectos de mucho dinero, mucho tiempo y si no se hacen bien, pues te puede costar directamente la salud de mucha gente y hasta la salud de la empresa. O sea, hay proyectos de estos logísticos que si no se hacen bien, pues realmente lo que te puede llevar es a, en lugar de un crecimiento, una proyección de crecimiento de empresa, a que la empresa fracase. Y ejemplos que estabais hablando antes de Amazon, precisamente Amazon no es un portal solamente, estamos hablando de que Amazon es logística y estamos hablando de que ha enseñado soluciones, esos robots, Amazon ha comprado una empresa, Amazon está invirtiendo en los drones, o sea, Amazon se ha dado cuenta que esto le ayuda a competir, no es un portal, una página web, estamos hablando que es una herramienta que compite en el mercado de forma diferencial y esto son herramientas, son herramientas, todo esto que estamos hablando aquí son herramientas que ayudan a las empresas a poder competir en la cadena de suministro, cada uno desde las visiones que tenemos, pero en el fondo vamos todos a lo mismo y somos complementarios, pero desde el principio, Ricardo, o sea, esto tiene que estar antes, porque si lo haces después, pues ya estás perdiendo mucho tiempo, o sea, arreglar lo que no se ha hecho bien desde un principio es muy complicado. Muy bien, la siguiente pregunta es tanto para Ignacio como para José Luis. Ambos habéis mencionado el término colaboración, la pregunta sería la siguiente, bueno, se lleva hablando mucho tiempo, yo creo que se va a seguir hablando mucho tiempo de colaboración, pero yo casi estoy en la tesitura de alguien que hacía una pregunta antes, sí, colaboración sí, pero en vuestra opinión, en qué punto estamos de la colaboración, si es anecdótica en determinados sectores, empresas o nichos, o si realmente se está avanzando en ese tema, que siempre parece una posibilidad, pero que como el RFID, pues nunca termina de concretarse en gran medida. Bueno, yo creo que lo haría en tres estados, ¿no? Uno, la gran compañía, las grandes compañías, que no entienden lo que es la logística colaborativa, la grande, porque están acostumbrados a un trato con el proveedor, en el que incluso algunos han hecho integraciones con proveedores, en el que el concepto colaborativo es yo gano y tú eres mi proveedor y creces conmigo, ¿no? El concepto PYME, en el que el concepto colaborativo tampoco existe en este momento, es decir, simplemente se queda en una filosofía, y la compañía media, que es quizá la que se ha dado cuenta que este concepto colaborativo merece la pena, ¿no? Es decir, fíjate que he puesto los tres estados. Yo creo que hay más concepto a día de hoy de supervivencia del día a día, evidentemente la crisis que hemos vivido en este país y la poscrisis hace que este desarrollo se haya parado, porque efectivamente el concepto de logística colaborativa, yo en la primera vez que lo estudié, lo viví en 2007 con ASDA en el Reino Unido, con García Carrión, en el que trabajaban en un proyecto de logística colaborativa en el que ASDA le abría su previsión de las ventas. Le decía, esto es lo que tú vas a vender, porque no hay que olvidar que en logística colaborativa quién es el cliente de quién. Es decir, al final hay un momento en ese canal en el que, bueno, yo vendo zumos, pero el que compra el zumo no es mi cliente, mi cliente es la gran distribución, ¿no? Entonces, en el año 2007 ellos trabajaron en abrir el famoso demand planning que ahí estamos, que yo creo que es la mayor transparencia de la colaboración. Toma, estas son lo que yo voy a vender en el lineal de zumo, y esto es lo que tú vas a venderme. Y antes de que llegue el pedido, tú ya puedes hacer la previsión. A mí eso me sorprendió y lo sigo analizando y llevando hasta el máximo. Ese concepto en España no está. Esto de abrir realmente tus datos para que tu proveedor pueda ganar en eficiencia no se da. Yo trabajé en un proyecto de logística colaborativa puro con una empresa que se dedicaba a la colada de los hoteles. Es decir, él llegaba allí con su camión y se encontraba la colada de lo que había. Pues ha habido esto, ha visto tal, ¿no? Y nosotros pusimos simplemente un concepto en el que para dar servicio lo único que le tenía que dar al hotel no era cuando llegues te llevas esto y me traes cosas nuevas, que tenía que tener un sobrestop brutal, sino dime cuáles van a ser las reservas que vas a tener. Si yo sé las reservas que tienes de habitaciones y de los números de tal, yo más o menos puedo estimarlo. Lo que no puede ser es que yo aparezca allí con el camión de la lavandería a ver cuántos kilos de, porque eso se va a llevar en kilos, ¿no? Era tan fácil como esto, ¿no? Y entonces hay un miedo enorme a facilitar una serie de datos para que tu proveedor mejore su eficiencia. Y cuando le has abierto los datos dices, yo me quedo al margen. Y ese es el otro error. Entonces, yo creo que en este momento nos encontramos a dos de los problemas, ¿no? Por acabar esta parte. Una, el miedo a compartir. Y dos, que el otro gane más que yo. Al fin, respecto a la colaboración, nuestra experiencia, nosotros tenemos la suerte de trabajar con todas las partes de la cadena y lo que estamos viendo es que la primera necesidad es la de trabajar con estándares de comunicación, ¿no? Hay algunos que son muy generalizados, como es el estándar EDI. Todos trabajamos, una gran parte trabajamos con EDI, pero nos damos cuenta que incluso entre los distintos fabricantes y distribuidores el formato de EDI es diferente. Estamos trabajando ahora en un formato que unifica a todos estos formatos de manera que se pueda trabajar en un concepto que me ha gustado, que ha dicho José Luis, ¿no? En un uno a muchos. Y que toda esta transformación entre los EDIs sea mucho más sencilla. La segunda parte que nos estamos dando cuenta es, partiendo del objetivo de un logístico de hermanazment, de una herramienta que nos dé esa respuesta, no solo a nosotros, sino a todos los integrantes de la cadena, es que trabajamos con distintos integrantes de la cadena y que éramos capaces de ponerles en comunicación, o que somos capaces, seremos capaces de ponerles en comunicación para que todos tengan visibilidad de lo que está haciendo el otro, ¿no? Todas nuestras soluciones ahora son en la nube. Comunicar las distintas plataformas de gestión de almacenes, de gestión del transporte, de aprovisionamiento propias o de terceros, no es complicado. Tenemos que unificar todos estos estándares. Y ya estamos integrando portales de transporte aéreo que existen, portales de transporte marítimo y portales de transporte terrestre, todo a nivel europeo. Esa visibilidad, yo creo que antes del fin de año la tendremos, integrando esto con los clientes que confíen en nosotros o que se quieran incorporar a nuestra gestión de almacenes, yo creo que les vamos a dar un nivel de visibilidad del order management yo creo que muy elevado. Hay efectivamente susceptibilidades, pero yo creo que es un entorno en el que, como decía antes, José Luis, el tema del transporte gana a todo el mundo, ¿no? Al final es, oye, si tú eres Coca-Cola y tienes de cliente a Carrefour, y tienes de cliente a Oshan, y tienes de cliente a Eroski, pues a lo mejor nos ponemos de acuerdo a los cuatro, o los cuatrocientos, o los cuatro mil proveedores que tienen estos tres, y estamos hablando de generar un estándar que todo el mundo más o menos gana. La tecnología existe, la voluntad yo creo que cada vez más. Este año, si habéis visto un poco los proyectos estrella de Pricewaterhouse, van todos en la línea de la colaboración y en el reaprovisionamiento, en el trabajo entre fabricante y distribuidor en esa transparencia. Con lo cual yo creo que sí hay interés por parte, sobre todo de la gran distribución, de lograrlo. Desde un punto de vista no tan colaborativo, sino impositivo. Pero la realidad está ahí. Yo creo que también vendrán, bueno, nosotros estamos ahí peleándonos por un objetivo que dice mi consejero Delgado, que es ser el LinkedIn de la distribución. Ese tipo de página web, entorno colaborativo, que ponga en contacto a todos los actores dentro de un área logística. Si no seremos nosotros, será otro. Pero eso yo creo que sí va a existir en menos de tres años. Dile a tu consejero que le vendemos la compañía. Ya está hecho. Está hecho y bueno, no vamos a discutir. Yo, Javier, no me acuerdo de haberte visto en la empresa. Yo es que cuando aquello ocurrió era bastante joven, pero vamos. En aprovisionamiento. En aprovisionamiento estabas. Sí. Sí, yo el Demand Planning. El Demand Planning de Manojistics lo pusimos estando yo en otro sitio. Entonces con Raquel, pues... Ah, estabas con Raquel. Claro, sí, sí. Y Marta, de hecho, Marta ha sido excompañera mía. Bueno, no sé, yo no te conocía en esa época. No te preocupes. Bueno, yo en relación a Antonio y a ti os quería hacer una pregunta. Sabéis que ahora, bueno, hace un tiempo a esta parte, salió un real decreto a través de la Unión Europea que nos obliga a mantener la trazabilidad del lote en los medicamentos. Y en función de eso, claro, nos aparece un problema de cara a cuando al no tener RFID, no tenemos un código BIDI que nos identifique el lote como puede ser en Francia. Entonces la pregunta un poco va en la línea de saber si hay algún proveedor que tenga alguna solución de cara a cómo gestionar el lote dentro de un automático. Si conocéis algo que ahora mismo esté en el mercado o hay una solución. Pues si te estoy sincero, la respuesta es no. La respuesta es no. Como has dicho, el tema de RFID podía tener su aplicación ahí. Pero el RFID, como hemos comentado, sigue peleado con el tema líquidos y metales y demás. Y no me extrañaría, no sé si vuestra empresa en particular, pero otras empresas farmacéuticas han hecho... Con el RFID se suele hacer un prototipo siempre. Como es una tecnología que no está aún madura, cuando un cliente quiere meter RFID lo que hace es hacer un prototipo y probar. Y yo sé que en el tema RFID, pues a día de hoy, los resultados no han sido, digamos, evidentemente hablamos de índice de errores. Evidentemente no el índice de error que tienes no es afectable. Y yo sinceramente, otras tecnologías que os puedan ayudar en ese sentido, yo no las conozco. El RFID, yo creo que en el futuro llegará, pero ese futuro cuando dentro de 5 o 10 años, 15, no soy capaz de saberlo. Bueno, no sé si Javier, ya he respondido tú. No, no, yo tampoco. Muchas gracias. Nada. Pues si les parece, por no irnos mucho más de la hora que teníamos indicada para concluir, como siempre hago un pequeño y brevísimo resumen de esta tercera jornada de tecnología aplicada a la cadena de suministros o a la logística, como prefieran. Bien. Javier Sestelo ha dicho, entre otras cosas, que los procesos pasan a gestionarse ahora como unidades industriales automatizadas. Y por eso ha hablado de la herramienta OEE. Ha dicho que los procesos complejos necesitan ese tipo de herramientas, por la inversión y por todo lo que ello supone. Y que, entre otras cosas, permiten tomar decisiones para mejorar cosas tan importantes como la productividad o la calidad. Ignacio García nos ha hablado también, entre otras cosas, de un nuevo entorno, el de la movilidad, de la necesidad de adaptarse a ese entorno. Y ha dicho que las soluciones tecnológicas de gestión de la cadena de suministros deben pasar por la integración. Y ha sido especialmente explícito en este tema. José Luis Morato ha hablado de las torres de control compartidas. Ha dicho que ayudan a la reducción de costes, a compartir información en tiempo real, que facilitan el cumplimiento de todos los actores de la cadena. Y también creo que es importante reseñar este tema. Y, finalmente, Antonio Navarro ha dicho, y ahí está la primera pregunta que yo he hecho, que hay que dedicar el tiempo necesario a la mejora o el planteamiento de automatización de un nuevo almacén o de un nuevo proyecto. Que las soluciones logísticas adecuadas son una combinación de procesos y operaciones. Habla de la importancia creciente del picking y ha dicho, que me ha parecido especialmente interesante, que las ventas no son lo único a considerar si vas a diseñar o estás buscando una nueva solución logística. Por mi parte, darle las gracias de nuevo por su asistencia. Yo creo que les puedo asegurar que el año que viene tendremos la cuarta jornada de tecnología aplicada a la logística y formará parte de un ciclo como este año. Y, insisto, muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas y espero que, como yo, hayan sacado buenas e interesantes conclusiones de estos magníficos ponentes. Muchas gracias. 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 Gracias.